Esta canción se llama El Desertor Escribo esta canción, señor presidente Escucha atentamente, si es que tiene ocasión Me acaban de llegar noticias militares Para ir a otros lugares y a la gente matar Estimado señor, yo no lo quiero hacer Ahora lo va usted a ver Tome una decisión, no se lo tome a mal Que he de comunicarle, que he tirado su sable Y voy a desertar A poco que nací, la muerte he conocido Y a mis seres queridos, los he visto sufrir Mi madre murió al fin Y oculta entre las sombras Se burla de las bombas De usted y de mí Perdí a mi mujer Estando prisionero Todo lo que más quiero Recuerdos del ayer Y al amante Voy a dar con la puerta A esta época muerta Y ahí se queda usted Y ahí se queda usted Me dejé a mendigar Por los pueblos de España Se echaran a la hazaña Gritando a los demás No vedercaís No vayáis a la guerra Quedaos en nuestra guerra Hacer lo que queráis Si la sangre hay que dar Señor presidente Dadla por vuestra gente Sería una heroicidad Si me manda a buscar Adviéndale a los guardias Que yo no llevo armas Que pueden disparar Gracias